Amigos, me encuentro aquí en Barú, en Cartagena. Es una isla cerquita donde podemos pasear aquí un poquito y es Playa Blanca donde estamos en este momento. Así que pueden disfrutar un poquito, ver atrás la playa hermosa que tengo aquí. Voy a tener sol frente a mí, eso está bien, pero si me viro un poco me van a ver oscuro porque tengo el sol detrás. Entonces, ven donde estoy tranquilito. Yo estoy dejando un par de mensajes cada vez que viajo un poquito. No quiero molestar a la gente porque a veces van a pensar que es exagerado, pero me doy cuenta que muchos de mis seguidores quieren una libertad absoluta. O sea, libertad de poder levantarse a la hora que quieren. Como hoy, por ejemplo, tuve que madrugar, me levanté a las 7 de la mañana. Nunca, nunca, nunca hago eso. Siempre me levanto a las 9, 10 de la mañana. Claro, me gusta trabajar un poquito de noche después de terminar mi día lindo y me pego los tickets, los chats, avanzar mis campañas y todo eso. Lo hago quizás a veces hasta las 2 de la mañana. Y es una linda vida porque me permite disfrutar del día. Y puedo estar en Panamá, puedo estar viajando y sigo haciendo la misma rutina todos los días, 7 días a la semana. No importa mucho porque yo solamente tengo mi laptop conmigo, no importa donde voy. Y tengo internet y prendo la laptop en la noche y yo sigo avanzando mis cosas. De día tengo internet todo el tiempo con mi celular, tengo data, tengo data roaming, o sea que tengo la data de Panamá que me la llevo de Canadá hasta, mira, estoy en Argentina, estoy en Colombia y tengo el roaming de Panamá. Así que en toda América, yo estoy con Claro para los que no saben y por donde voy tengo internet. Así que trabajo en el día con ustedes, mandándoles mensajes, voy a avanzar un poquito, mandándoles mensajes, motivándolos. Mira, hace muchos años que estoy trabajando por internet. Yo empecé a vivir del internet full, 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 full en 2008. 2009 ya podía facturar 5,000 al día. Y de ahí siempre he crecido, he probado miles de cosas, todo, todo, todo da dinero, todo, 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 todo. Pero tú tienes que volverte un experto en cada cosa. He hecho AdSense, he vendido sitios web en Flipa, he hecho AdWords, Bing, Nativads, PPV, he tocado en todo. Hay cosas que me gustan más que otras cosas, pero todo tiene que ver con vender cosas por internet. Entonces yo promociono productos ajenos, a veces son míos, a veces no son míos, pero igual tengo comisión. Si son míos, claro que tengo beneficio completo. Y si no, yo tengo la comisión que muchas veces nos dan 50%. Hasta ClickBank nos da 75%. Es increíble cómo es fácil vender por internet. Lo único que tienes que saber es cómo llegar a la persona que necesita tu producto. Puede ser un e-book, puede ser un software, puede ser un apoyo, un servicio, lo que sea. Pero siempre va a tener una persona en el mundo que necesita lo que estás ofreciendo. Y de hecho, si tú no lo vas a promocionar, tus compañeros lo van a promocionar y ellos se van a hacer millonarios con lo mismo. ¿Para qué no hacerlo? Hay miles de cosas que tú puedes promocionar. Es muy, muy fácil. Pero mucha gente como que no se concentra, no han comprado cursos como yo y como muchos. Tratan de hacer las cosas por sí mismo. Es como si quieres ser doctor y no quieres pagarte ningún curso. ¿Quieres ser abogado? ¿Quieres ser contador? ¿No quieres pagar ningún curso? No, no, no. Mejor lo hago yo. Voy a aprenderlo yo solo. Bueno, suerte. Es lo que les digo, suerte. Porque si quieres ser un experto en algo, para facturar como un experto, ser libre como un experto, tú vas a tener que capacitarte. Y la ruta más fácil, el atajo más fácil, es pagar la experiencia de otros que lo han logrado. Y finalmente, hay mucha gente que lo han logrado. Hay muchos mentores. Yo soy uno, pero hay muchos, muchos. Yo vivo una vida, no, la diferencia que tú vas a ver conmigo, y no por presumir, pero muchos gurús, dichos gurús, mira si tienen una vida. Míralos. Mira si viven. O si están encerrados, diciéndose gurú, y nunca, nunca las ves de vacación, una semana, dos semanas, dos semanas al año, y tú no las ves disfrutar de la vida. Para mí, nací para disfrutar de la vida, porque tengo vida. Cuando estaré muerto, no disfrutaré de la vida. Disfrutaré la muerte, quizás. Pero ahora estoy vivo. Tengo que disfrutar de la vida. Y muchos no han entendido ese concepto. Están aquí sobre la tierra para sufrir. Sufren porque se crean que no hay dinero. Y sin querer, mentalmente sufren. Yo sé que comen, está bien. Pero sufren porque quieren más de esta vida. Y no pueden por los ingresos bajos que tienen. Y eso es porque hay gente que se desvaloran. Mucha gente piensa que no valen nada. Entonces, cuando el jefe les dice, te voy a dar 300 dólares americano, lo voy a poner así, para que se adapte a todos los países, tú dices, sí, está bien. Pero, oye, tú no vanes 5 mil al mes, tú. Eso es el problema de mucha gente. Se desvaloran. Entonces, aceptan cualquier pago. Y dicen, bueno, nací por un pan, moriré con un pan, no sé qué. Nací de polvo, me iré de polvo. Y el dinero no es importante. Claro que es importante. ¿Cómo vas a poder vivir y sobrevivir y disfrutar de la vida que Dios nos da? Lugares paradisíacos como estoy viviendo ahorita. Y que no muestro. No puedo mostrar todo. Esta semana estoy pensando si un día hago un reportaje, una biografía, la historia de Eric Collin. Para que tú veas todo lo que no ves de lo que yo vivo. Me da pena a veces, porque muchas dicen, ay, no puede ser, no puede ser. Pero del otro lado, oye, me lo merezco. Yo siento que la vida es muy justa. Si no tienes lo que tú crees que mereces, es porque tienes que merecerlo. Tienes que trabajar más duro. Hay mucha gente que, como te digo, se complacen con una mini paga. Y dicen, bueno, el jefe dice que yo valgo tanto. La vida no es así. La vida es, tú decides cuánto vales y tú les dices y ordenes que te paguen esto. Y si ningún jefe te lo quiere pagar, tú puedes ser el piloto de tu vida. Como decía, acabo de mandar un cartel que acabo de tomar aquí, una foto. Y dice que el tiempo vuela. Pero eso es la mala noticia. El tiempo vuela. La buena noticia es que eres el piloto de tu vida. Y mira que los años se te pasan, quizás. Y por un lado, tú sientes que los años pasan, 5 años, 10 años, ya tienes 50 años, como yo. Y todavía estás pensando y estresado cómo vas a vivir tu jubilación en unos 10, 15 años. Y tú sabes que el gobierno, que sea el que sea, hasta Canadá, que pareciera el mejor país para vivir. Los latinos me dicen siempre, ni estoy en Canadá. Porque los canadienses también se crean que el gobierno no da plata suficiente para sobrevivir a la jubilación. Así que no importa en qué país estarás, tú tienes que ser tu propio gobierno. Tú tienes que fabricar dinero, fabricar tu jubilación y tenerla asegurada. Y tú quieres tener 80 años y que el dinero te entre todos los días, no importa la edad. Yo sigo mentores, como uno que se ha muerto, Zig Ziglar. Sigue haciendo dinero muerto. Mira que creo que llegó hasta 70, 80 años. No recuerdo bien, tengo que ver Wikipedia. Pero es increíble. Tú quieres vivir así. Y eso era mi sueño hace 15 años, cuando empecé a cambiar mi mentalidad. Más que eso, 20 años, 25 años. Empecé a cambiar mi mentalidad 21 años. 49. Va por 23, 24 años. Y de ahí, yo no estaba viviendo en internet, pero seguía sus trucos, sus secretos a Zig Ziglar y compañía. Y eso me cambió la vida totalmente. Yo me di cuenta que es imposible que un jefe me respete mi valor. Yo valgo tanto, me digo, ¿y quién me lo va a pagar? Si no me lo quieren dar, yo lo que voy a hacer, me lo voy a ganar. Y listo, voy a ingeniarme maneras para lograrlo. Este mundo está lleno de servicios. Tienes hambre, existen los restaurantes. Tienes ganas de jugar a la cancha de fútbol y tú tienes que pagar, no sé. Tú quieres irte en avión, quieres volar, tú tienes que pagar. Este mundo es un mundo de servicios. Tanto comestible o de diversión. ¿Quieres un celular para chatear con los demás? ¿Quieres una laptop para poder trabajar? Todo, todo es cuestión de servicios. Todo el mundo necesita algo. O sea, ¿por qué no te pones a promocionar las cosas que la gente necesita y que si no lo compran de ti, lo van a comprar de los demás de toda manera? ¿Viste? Entonces, la gente tiene miedo y piensa que el empleo es más seguro que un ingreso así. Yo te digo, es el contrario. Tu jefe te puede matar mañana. Le puede ir bien mal mañana una caída en sus clientes, un contrato que no han logrado tener, los últimos que entraron o no sé qué. Ya te botaron. Le pasó dos veces a mi papá y yo vi a mi papá por pocas veces llorar llegando a la casa. Y yo, niño, ¿por qué mi papá, hombre, llora? Llora, llora, llora. No hay certeza de nada. Yo no lloro porque toda mi vida soy jefe. Yo o tengo empleados o no tengo empleados, pero soy jefe de mi vida. Soy el piloto de mi tiempo. ¿Viste? Tiempo vuela. Soy el piloto. Y no tengo problema con nada porque siempre acumulo. Yo no soy idiota. Yo no gasto todo el dinero que entra desde años. Acumulo, acumulo, acumulo para estar seguro que si un día estás en tu propia cuenta, trabajas por tu cuenta, tú tienes dinero si tres meses, seis meses, algo te va mal. Igual tú puedes salir como yo, seis meses de vacación y tú tienes dinero todo el tiempo y puedes no facturar, no importa. Hay gente que son un poquito tontos y cuando entra plata la gastan toda. Y siempre dicen, ah, la plata entrara, la plata entrara. A veces puede ser que no entre. Y si no entra, ¿qué pasa? Eso es un truco de Robby Kiyosaki. Tú tienes que guardar mínimo, mínimo tres meses de salario completo de tus gastos y todo. Si puedes seis, si puedes un año mejor y vas creciendo. Y con el tiempo ya tú tienes una jubilación asegurada. Yo voy a terminar este video para que no sea tan largo, pero ustedes quieren vivir todos los días domingos. ¿Por qué digo eso siempre? ¿Por qué les mando fotos y les explico siempre que hoy es domingo para mí? Y de verdad no sé. Déjame pensar, creo que hoy es martes. Creo. Pero, sí, hoy es martes. Pero, yo no tengo vida, no tengo día, no tengo día. Para mí todos los días me levanto y ¿qué hago hoy? ¿Qué hago hoy? Es la pregunta. No tengo nada planificado. Quizá no está bien, pero a mí me gusta. Me gusta. Yo no voy a cambiar. Me gusta no tener que hacer nada mañana. No me gusta estresarme y tener que levantarme temprano y tener una cita. No me gusta. No me gusta recibir órdenes de, hey, hay que hacer eso mañana a tal hora. No, 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 no. Yo soy libre de mi tiempo, de mi vida y hago lo que quiero cuando quiero. Y eso es bien antes de conocerlos a ustedes. En 2010 empecé a crecer una lista de seguidores en español. Antes yo estaba en inglés y los dejé porque quería ayudar a los hispanos ya que vivía en Panamá. Me dije, si ayudo a los latinos, voy a mejorar mi español. Está bien, me gusta el español muchísimo. Voy a mejorarlo, así que me voy a dedicar 100% al español. Y así voy aprendiendo con mis empleados, mis colaboradores y todo eso. Y mira que me ha ido bien. Creo que me estás escuchando bien, me estás entendiendo. Y yo hablo con todo el mundo en Latinoamérica y todo el mundo me entiende. Todos. Hasta me dicen que hablo bastante bien por un gringo o por un canadiense. Así que mira que cuando uno se esfuerza, puede lograr maravillas en este mundo. De verdad, de verdad, de verdad. Pero hay que dedicar tiempo a lo que son tus sueños. ¿Yo por qué vivo y por qué camino en la playa así? Porque es mi sueño desde que yo metí el primer pie en Florida desde Montreal. Yo viviendo en Montreal, no hay playa al lado de Montreal. Quizá lagos, pero no playa así. Y a mis 18 años exactamente, metí el pie en la Florida. Yo fui en auto, manejando 24 horas y descubrí que era el mar. Yo no había visto eso con mis padres. Ya me enamoré. Entonces yo me dije toda mi vida, tengo que vivir en el mar. Tengo que vivir en el mar. No, güey. No hay cosa mejor que esto. Pero con mis empleados y mi negocio que tenía en Montreal, no me permitía salir mucho. Y la plata no era suficiente para hacer grandes viajes y pagarme 500 de la noche hoteles como hago ahorita. No por presumir, pero me gusta el lujo. Por eso un día les digo que quizá haré una biografía. Para que vean lo que uno puede lograr con el tiempo. Eso no es para mañana. Pero con el tiempo tú puedes lograr cosas que parecieran de ensueño. Es imposible. Entonces, yo te aconsejo de empezar hoy. Si has empezado tu carrera hace unos años, pero no has logrado ni ganar mil al mes, no has empezado. Sinceramente, seamos honestos. No has empezado. Porque yo empecé y el mismo primer año vivía en Internet. Entonces, el día que te decidirás, en mayúscula, decidir, decidirás, ok, decidir, decidirás a vivir en Internet, harás todo, todo, todo lo que es posible y imposible para ti para lograrlo. Vas a tener que cancelar cosas que tú estás haciendo todos los días, todas las semanas, todos los meses, que te impiden vivir en Internet. Vas a tener que cambiar tu vida. Para vivir en Internet hay que cambiar la vida, porque si sigues viviendo la misma vida, vas a tener los mismos resultados todo el tiempo. Eso tú lo sabes. Te lo han dicho mil veces, quizás, pero quizás la gente no lo captan. ¿Qué has cambiado en 2018 que no hacías en 2017? Bien distinto. No gastar cinco minutos más por Internet. Este año va a gastar cinco minutos más. No. Algo más. ¿Qué has cambiado, literalmente, grave? Algo radical. ¿Qué has cambiado? Anótalo. Y si tú no has cambiado nada, vas a tener que cambiar algo. La vida es hermosa, hermosa. Nada de depresión, nada de, 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 ¿cómo se puede decir eso? No, no de depresión, pero sino de, ay, qué pena, hoy es lunes, hoy. No hay decepción. No hay decepción. Yo nunca tengo decepciones. Porque hago lo que quiero. ¿Cómo va a estar decepcionado si hago siempre lo que quiero? Y lo que no quiero, no lo, no, no, no hago. ¿Cómo puedo estar decepcionado? Te pregunto. Entonces, tú también tienes que vivir esta vida. Esta vida es de ser humano sobre la tierra. Dios nos puso aquí para disfrutar de su tierra, que nos regala durante, por el momento, unos ochenta años. ¿Por qué no disfrutarlo? Entre ayudar a nuestros prójimos, entre más ayudas, más Dios te bendice. Y es lo que me está pasando. Y la plata a veces no viene de ustedes. Viene de campañas. Estoy ayudando gente como loco a veces. Y del otro lado, esta gente no me pagan. Pero, ups, tengo una campaña que dispara. Son gente de Brasil, son gente de Suecia, son gente de Francia que me están pagando por haberlos ayudado a ustedes. Viste que a veces la vida no es como tú piensas, que tienes que ayudar a alguien para que esta persona te pague. No es así. Entonces, tú tienes que dar, dar, dar ciegamente. Y algún día alguien te va a recompensar. ¿Quién? El cielo. ¿Quién sea para ti? El cielo te va a recompensar. Y es lo que estoy viviendo. Y yo sigo. Yo sigo hasta la muerte. Me vas a escuchar. No me voy a rendir para nada. Que sean quien sea. Que digan lo que quieran. Yo no voy a parar porque disfruto mi vida. Yo voy a morir sabiendo que he disfrutado mi estadía. Es una estadía temporal que tenemos aquí. Entonces, ¿para qué no vivirlo? Hay unos que tienen suerte y nacieron aquí en Cartagena. ¿Ok? Y lo viven. Pero no pueden estar siete días a la semana en la playa. Bueno, unos aquí que trabajan aquí en la arena haciendo mazare. Acabo de pagarme un super mazare. Jugando un poquito. Todo eso. Disfrutando. La gente nos da muchos servicios. Y mira tú. Esa gente sobrevive. Está bien. Pero al menos lo que me gusta de esta gente son autónomos. Son autónomos. Me dicen cuánto vale. Está bien. Le doy propina extra para ayudarlos a vivir. Porque son gente que no tienen jefe. Y trabajan aquí luchando, luchando por sus sueños y por su familia y todo eso. Eso es lo que tienes que hacer. Eso no les va a permitir salir, viajar y todo eso. No. Pero al menos sobreviven con eso. Pero les felicito muchísimo y les ayudo. Porque al menos no tienen jefe. Y pueden levantarse ahora que quieran venir a trabajar aquí en la playa. Y al menos están libres. Ok. No son ricos, ricos, ricos. Pero al menos están libres. Así que yo te invito a hacer lo mismo. Empieza con esto. Busca siempre qué tipo de servicios puedes entregar a la gente. La gente te va a pagar. Con mucho gusto. Esta vida, como les dije una vez. La gente no les gusta tener dinero en el bolsillo. La prueba es que nadie tiene dinero. Y todo el mundo recibe quinsanas. Si no es quinsanas, el gobierno les da plata. Y por casualidad nadie tiene plata. ¿Cuál sería el problema? El problema es que a la gente no les gusta tener dinero. Yo estoy clarito con eso. Tan pronto tienen dinero en el bolsillo, en la cartera, se les quema entre las manos. Entre los dedos. Le gastan, gastan, gastan. Oh, acabo de hacer mil dólares. Bueno, me compro un celular. Otra cosa. Me voy a gastar ahí. Vamos el fin de semana a la playita. Vamos a tomar unas coronas. Y vamos a comprar eso. Y boom, boom, boom. La plata se fue. Y no tienen para terminar el mes. La gente son así. Tú lo sabes. Así que, si están por gastar toda su plata, como todo el mundo hace. ¿Por qué no ofrecerles cosas que van a comprar de tu manera de tu competencia? Nosotros somos vendedores por internet, sin molestar a nadie. Y ofrecemos lo que ellos quieren. Les ponemos en la cara anuncios Facebook, etcétera. Word, Google AdWords, MediaBuy, Native Ads, Pop-up. Y les ofrecemos lo que quieren. Y lo van a comprar de tu manera. No se dan cuenta que te lo están comprando a ti. Ellos compran. Punto, compran. Porque gastan como locos la gente. Así que, tú tienes una tarea. Tu tarea es de hacer muchas campañas. Mucha publicidad. Todo lo que tú puedes. Algo va a pegar. Es imposible que no se te peguen. Pero hay un orden a seguir. Y nosotros hemos descubierto un sistema. Y por eso que ahora estoy promocionando Maestría 21x. Maestría21x.com Entonces, tú vas ahí. Estamos guiando a la gente. Para que puedan vivir en internet. Aprendiendo a hacer campañas publicitarias. Como es capturar email. Dar seguimiento a la gente. Los cookies, etcétera, etcétera, etcétera. Es increíble. Ahí hay ese calor, eh. Pero bueno. Yo disfruto de este ambiente aquí. Me gusta mucho. Espero que con las olas no les moleste mucho. Pero es una vida extra. Mira. Hace casi dos semanas que estoy aquí, ya. Ya me voy en dos días de aquí. Dos semanas en Cartagena. No tenía nada que hacer porque desde el 20 de diciembre empecé mis vacaciones de navidad. Oye. Estamos al 20 casi de marzo. Y no he terminado mis vacaciones de navidad. La gente dice, no te lo puedo creer. ¿Quién tiene una vida como tú? Pues. ¿Quién tiene una vida como yo? Los que están libres y disfrutan de la vida. Muchos tú vas a pensar que viven del internet. Se hacen gurú. Hablan de todo y te van a pegar frases de motivación, etcétera. Pero mira el estilo de vida que tienen. Tú nunca les ves viajar en ningún lado. Casi, casi, casi. Así que. Creo que para bebé de internet están luchando día y noche y no tienen tiempo. Y el tiempo para mí vale oro. Ese es lo que tú quieres cuando quieres. Así que, bueno amigo. Lucha por tus sueños. Que todos los días sean domingos. Es muy importante y lo hago desde años y tú tienes que lograrlo tú también. Se puede. Sígueme. Quiero ser tu mentor. Yo sé que te puedo ayudar. Si lo he logrado, solamente te voy a decir hacer lo mismo que yo estoy haciendo. ¿Qué tal? Muy sencillo, ¿eh? Y yo pude. Y no soy más inteligente que tú. Olvídate de eso. Yo luché, luché, luché para aprender qué era Aweber. Luché para capturar email. Luché para entender en inglés cuando no entendía bien cosas. Luché, luché, luché y logré. Paso a paso. Hay cosas que me han demorado una semana. Yo luchaba para decir, ¿tengo qué? Porque eso es parte de vivir en internet. Tengo que aprender eso. Y yo iba avanzando, avanzando, avanzando. Me costó unos meses. Sí, puede ser un año. Pero es nada un año de mi vida. Es nada. Mira ahorita desde 2008 la vida que yo vivo. Que tú no ves. Disculpa. Yo no te estoy enviando lo que estoy haciendo. Estoy caminando entre las rocas. Debes estar viéndolo, sorry. Tengo que ver dónde meto el pie porque hay rocas aquí. Bueno, está lindo. Me gusta agua blanca y todo eso. Entonces, sí he luchado. Pero lo logré. Lo logré porque yo estaba decidido. Y en mi vida todo lo que he querido lo he tenido. Cualquier negocio que ni conozco. Un negocio que ni... Me meto los dos pies en un negocio, hago préstamo y no sé lo que estoy haciendo. Pensé que mi competencia está siendo un platal. Así que me dijo, yo también no soy tan idiota. Entonces, todos los negocios que arranqué, que no sabía nada de este negocio. Mira tú. Ya lo logré. Así que voy a dar la vuelta aquí. Ya es suficiente. Te deseo un super día. Que sea domingo para ti lo más rápido posible. Y fíjate de seguir gente que de verdad, verdad, demostran que lo han logrado de verdad. Y todos los días sentado con mi celular, con la data. Yo estoy apoyando a la gente de la mañana, la tarde, la noche. Noche estoy en la computadora. Mira que me voy la semana próxima en Orlando. Yo no he terminado. Voy a ver terminado mis vacaciones de Navidad como el primero de abril. Increíble. Y voy a ver si me concentro un poquito para arrancar mis vacaciones de verano. Así quiero vivir mi vida y la voy a seguir viviendo siempre con ustedes o sin ustedes. Yo lo vivía sin ustedes y puedo seguir haciendo sin ustedes. Pero me gusta apoyar, ayudar a la gente. Y por eso que sigo a Mentores que tienen el mismo concepto de vida. Es dar, dar, dar para poder recibir del universo. No de la persona a quien das, pero el universo te paga siempre. Así que quiero hacer lo mismo y mira que me está funcionando muy bien. La gente me quiere. Tengo muchos testimonios. Si tú vas a testimonios777.com Vas a ver cómo la gente aprecia el apoyo que les doy. Los productos de calidad que tengo, la gente lo sabe. Si está marcado 777, es un sello de calidad. Y ustedes saben. Pocas, pocas, pocas devoluciones. Tengo los gringos que ven mis cursos y todo eso. Dicen, qué poca cantidad de devolución tú tienes. Seguro que es mucha calidad. La gente se pega a mí porque saben que lo que les digo va a funcionar. Y si tú compras un curso y tú sientes que falta algo, tú me chateas y te ayudo. Te doy los extras que tú necesitas. Eso es excelentísimo. Así que bueno, terminamos. Vamos a, voy a dar la vuelta. Yo estaba caminando de este lado porque tenía el sol en la cara. Excelente. A otra va a estar oscuro si me doy la vuelta. Así que bueno, y aquí hay muchas rocas. Puedes ver que aquí hay muchas rocas y que no quiero pasar. Pero bueno, te saludo. Te deseo un excelente día, excelente mes, excelente 2018. Y que todos los días sean domingo para ti. Bueno, muchas gracias. Éxito. Nos hablamos pronto. Chao. Chao. Chao.